Y bueno, son las 11.51, me enlazo hasta la Ciudad de México para platicar con una actriz que hemos visto en papeles muy intensos y hoy no será la excepción en como dice el dicho, Fernanda Castillo, ¿cómo estás? Hola Alejandro, aquí un poco enferma de gripa, pero muy contenta de que hoy salga el capítulo de Noto lo que brilla es oro, muy muy contenta. Sabemos que está medio frío, estás en la Ciudad de México, ¿verdad? Sí, estoy en la Ciudad de México y andan las gripas un poco por todos lados, la gente enfermándose, pero bueno, mientras haya buena actitud, eso es lo que importa. Exactamente, hoy hay una gran actitud porque hoy te vemos en la televisión, en el canal de las estrellas, como dice el dicho, no todo lo que brilla es oro. Sí, un capítulo muy fuerte, la verdad fue muy fuerte interpretarlo, un capítulo que de alguna manera toma estos sucesos que han pasado, bueno, desde hace muchos años y recientemente con la muerte de Amy Winehouse, ¿no? De estos ejemplos de artistas que están en su momento llenos de talento y que destruyen su carrera y su vida por las adicciones, ¿no? No solo por las adicciones, sino por perder un poco el piso, por estar rodeados de malas influencias y por dejarse llevar, ¿no? Por algún vicio, entonces, de eso trata este capítulo, fue un personaje bien difícil de interpretar, porque era escenas donde dices, así suena la realidad. Yo cuando estaba buscando, por ejemplo, en internet, ejemplos de estos cantantes, ¿no? Que hay muchísimos videos en YouTube de cantantes que se suben como mal al escenario, decía, qué fuerte es, esto pasa en la realidad, ¿no? O sea, no es que tratemos con el programa acercarnos, sino esto es en realidad. Y bueno, pues fue un capítulo que a la gente le guste, le entretenga y les dé un poco de conciencia, ¿no? Claro, aun cuando es ficción, como dice el dicho, presenta historias muy realistas, muy reales. Y finalmente, como lo dices, bueno, esto se ha visto en otros personajes, ¿qué tan complejo es? Yo sé que a ti te gusta como una actriz que se ha puesto retos en teatro y en televisión, yo sé que te gustan personajes fuertes y que dejen algo, ¿no? Sí, la verdad es que era muy emocionante ver todo, desde la caracterización hasta la búsqueda como de un movimiento real, me decían, es que de repente parece que sí te vas a caer, parece que sí te... No, como de, creo que de ir empleando los límites actorales, ir buscando nuevas cosas, ir buscando que la gente te vean nuevos registros y pues para mí, para mí siempre es muy emocionante poder ponerme retos como actriz. Y nunca había interpretado un personaje así, la verdad que fue muy, muy emocionante y me retó mucho y espero que a la gente le guste, ¿no? Vi por ahí unos avances en la mañana de que también va a estar Arturo Barba, ¿verdad? Como un villanazo. Sí, pues como un hombre que se mete en la vida de esta chava y que de alguna manera la maneja, pero él y yo lo platicábamos, además del gran actor, del gran compañero, como tenemos esta conciencia de decir, no solamente, no es la presencia de este villano quien hunde a esta chava, ¿no? Él es parte, pero son los vicios, son la falta de comunicación, es la falta de... De amor. Sí, de comunicación, de amor propio, ¿no? Que tiene esta chava lo que hace que se pierda. Él es una mala... el personaje de Arturo hace una mala influencia en la vida de esta chava, pero pues ella también va por ese camino desde el principio, ¿no? Porque hay un montón de comunicación que falta en su familia y un montón de amor propio que le hace falta y de este rápido acento a la fama que no logra controlar, ¿no? Claro, anoche terminó en los Estados Unidos, Teresa, te tocó participar y fue un exitazo no solo en México, anoche rompió el récord en Estados Unidos. Eh, qué emoción, yo sí estuve, estuve al tanto porque estoy muy amiga de Angelique y Angelique estuvo ya haciéndole promoción al final y muy emocionante. Ayer escribía, estoy perdiciéndole al público, no solo... de todos los lugares donde ha llegado Teresa, ¿no? Pues ya terminó en España, ya terminó en Argentina, en varios países, pero era bien importante para nosotros como la transmisión en Estados Unidos y que haya sido un éxito y que a la gente le haya gustado y que hayamos logrado como entretenerlos y capturarlos con esta historia. Fue muy emocionante, además de que personalmente mi día dejó como muchas cosas, ¿no? Como grandes amistades y como un muy buen regreso a mi país, pero es padre, ¿no? Es decir, puedo ser un personaje como Luisa, ¿no? La que sufre y después un personaje como el de hoy, como dice el dicho, que es todo lo contrario, ¿no? Claro. Qué marquilla también, además de darte la oportunidad de ir a otros países, como el caso que te fuiste a España, qué gran satisfacción el que la vida te va retando y te va poniendo cosas padrísimas en el camino, ¿no? La verdad es que solo puedo agradecer a Alejandro porque he tenido una carrera donde he tenido la oportunidad de, como dices, viajar, poder llevar lo que creo que es mi arte, ¿no? Lo que sé hacer y mi pasión, que es actuar y hacer encima de un escenario de una cámara tanto fuera de México con las telenovelas o en el escenario, ¿no? Con el ejemplo de hoy no me puedo levantar y la verdad es que me enorgullece mucho y me hace muy feliz como si poder, o sea, tener la oportunidad de encontrar como varios escenarios y tener la oportunidad de regalar lo que es más importante para mí, ¿no? Que es el estar encima de un escenario al público que lo vea, ¿no? Claro, ¿qué proyectos hay ahorita? ¿Te vamos a ver en televisión? ¿Vas a regresar a Teatro Musical? ¿Qué hay? Pues hay varios proyectos, hay un... estoy ensayando La Dama de las Camelias para presentar aquí en la Ciudad de México, tal vez se vaya de gira, no estoy muy segura, pero estrenamos el 17 de noviembre aquí en la Ciudad de México. Hay un proyecto con miras a Estados Unidos que ahorita se va a firmar solo una parte, pero la idea es hacer un demo para venderlo en Estados Unidos, un proyecto en inglés, tal vez alguna telenovela, no estoy muy segura, pero hay varios proyectos que están como cocinándose, esperemos que pronto, por el momento no parando, ¿no? Intentando hacer lo más posible y también viendo teatro y viendo cine, que es algo, es la nutrición de los actores y de donde podemos como seguir creciendo y seguir viendo nuevos ejemplos de cosas que queremos hacer y tratando de descansar un poco, porque como ves, ando enferma, entonces... Claro. También intentando eso. Te iba a preguntar, luego el internet es muy confuso, ¿es del norte o eres del DF? Soy del DF, pero toda mi familia, de parte de mi papá, es de Sonora. Ah, ok, porque ahí llegó la confusión. Sí, mucha gente tiene la idea de que soy de Sonora y pues creí una parte de mi infancia, la mitad en México, la mitad en Sonora y tengo mucha familia allá, entonces pues cuando... la mitad del tiempo me siento como del norte, la verdad. Por supuesto. Obviamente, por último, me encantaría que invites a la gente de todo el estado de Chihuahua que en este momento nos escuchan para que hoy, en punto de las 4 de la tarde, vean como dice el dicho. Ok, a todo el público maravilloso de Chihuahua les mando un beso enorme, soy Fernanda Castillo y los invito a que no se pierdan el programa de, como dice el dicho, No todo lo que brille es oro. Un gran ejemplo de lo que la falta de amor propio y el vacío en los seres humanos puede hacer con la carrera de una niña y con la vida de una familia. Entonces, que no se lo pierdan, es un programa para concientizar, es un programa para entretener y es un programa hecho con mucho cariño para todos ustedes. Perfecto, te mando muchos besos, ahí te sigo en el Twitter y obviamente que te recuperes. Muchísimas gracias, Alejandro, y un besote para toda la gente de Chihuahua. Gracias, Fernanda. Hasta luego. Hasta luego, ahí está Fernanda Castillo, quien estaremos viendo hoy en Como dice el dicho, le hemos visto en Teresa, Mujeres Asesinas, mucho, mucho trabajo, la verdad. Ahora es un corte comercial, regresamos. Gracias.